En San Diego también disponemos del servicio de cambio de aceite y el servicio de lavado. En esta ocasión tenemos a la Citroën Berlingo, a la cual se le va a hacer una lavada completa. La cual comprende aspirar por dentro, lavar lata y lavar por la parte inferior con grafito. Vamos a realizar el proceso. Recuerda que en San Diego aquí tenemos el servicio de lavar por la parte inferior. Recuerda que al echar grafito en la parte inferior ayudas a prevenir la corrosión de tu vehículo. Recuerda que en San Diego usamos productos de primera calidad para la limpieza. Estimando los últimos detalles, vemos que quedó increíble. Quedó brillosita la buceta. Recuerda que tenemos nuevo personal para brindar un mejor servicio. Los horarios de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sábado de 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y el nuevo horario, domingo de 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y el nuevo horario, domingo de 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y el nuevo horario, domingo de 8 de la mañana.